Hola, 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 estamos otra vez en ruta. Este es un embolado que le voy a meter a mi amiga Minerva. El canal Atenea Ejida, con E mayúscula y con acento. Entonces, como el otro día salió bien, aparte de que no va a poder poner el videobola en su canal, pero bueno, la idea es que yo grabe una sesión de voz y que luego ella ponga el audio. Y ahí andamos, ¿no? Si lo quiere hacer cualquier otra persona, también yo lo que voy a hacer, aunque descanse un tema entre uno y otro, voy a intentar seguir un ritmo para cuadrarlo un poco. Y no vais a oír la música, porque la música luego la oiréis, ya pondré el enlace en la descripción. Ya. En el canal Atenea Ejida. Ya. Ya. De una forma o de otra tendría que haber pasado. Mira, chico, con ella te tenías que haber casado. Te dijo tu hermano, firma estos papeles. Le dijiste, no me quiero liar, a ver si le vas a romper alguno a la columna vertebral. El día hoy era sencillamente maravilloso. Yo sentía a los demás que les podía dar un abrazo de oso. Me sentía plácido, liviano, llevadero, casi fluyendo, casi sin sentir. Aquí me habían pasado la desbrozadora. La nieve había dejado todo el verdor que tienes a tierra cuando empieza a crecer con pasión. Bien, hubiera querido el sol de mis amaneceres, haberte pretendido con un centenar de placeres. Pero me vino a decir la inconsciencia, que eras la reina de cualquier ciencia. Y yo le dije al universo insano, mira, chico, no seas marrano. Vamos a llevarnos bien, si tú me dejas en payo, ni bien ni mal. Aquí estamos porque hemos venido. Y si no hubiésemos venido, no se hubiésemos ido. ¿Quién hubiera sabido del colapso mundial, aquel en el que todos teníamos que vencer y ganar? Más hubiera querido que el dolmen de tu atardecer. A ver qué tal suena esto a tener gira. Ya tenemos que tener un flow por ahí sonando. Minerva de mis canciones, quien quisiera haberte visto. Tus ojos oscuros, que vistes tantas sombras, tantas zonas oscuras. Puntos sin retornos que debisteis cruzar, allá en los acantilados en los que te vi saltar. Ciega de tu servidumbre, allí en donde tocas tus cumbres. ¿Quién hubiera querido tener tu voluntad y la de los demás? Aquí me veis a mí un ser insano, más bien parecido a un marrano. Hubiera querido pertenecer al sosiego y la calma que hay a mi alrededor. Y podéis ver que si me quedo en silencio se para el viento. Que he decidido bajar un poco la voz porque el otro día con el viento me sentía un poco mal. La nieve azotando, ya lo escuchasteis. Y ahora creamos una alternativa a través de la cual concebir un verso compartido. En aquel lugar en el que todo podía pasar, Raúl le vino a dibujar un futuro perfecto. Lo hizo en su eternidad. Raúl se para una eternidad. Y todo lo pudo cambiar. Ajustó resortes en lo torpe. Ja, balcones, en los balcones. ¿Quién hubiera querido permutar en la idealidad de ese ser perverso que todos queremos ver? Yeah. Más allá del tiempo que hace que no te veo, he venido a contar por miles las victorias, solo un par de tropiezos. Ahora empiezo. Cruzamos el puente. Servidumbre de mi atardecer. Aquel lugar en el que te vi perder. Quisiera haber pretendido al texto inconexo en el cual me he abierto. Y le quise decir a toda la humanidad que todo aquí lo venía. Ha habido cambiar. ¿Cuánto tiempo hemos de pasar en esta realidad? Te digo verse inconexo que lo voy a petar. Que no voy a dejar de recitar. El campo está bonito. Habrán salido algunas setas. Pinto, pinto, gorgorito. Del gusto pego un brinco por el culo. Te la doy. Cuidado, chico, que te lo van a censurar. Estamos aquí rapeando en directo por la paz mundial. Porque no creemos en derechos de canciones ni de películas, programas o galardones. Aquí los derechos son los de las personas. Derecho a todo, derecho, zona. La nieve permanece. En el adentro de mi cántico subyace. Más allá del tormento en el que el viento viene a arrebatar la sensatez de mi verbo intrínseco y vulgar y respetuoso. Y respetuoso. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.